De esta manera fue el entierro de la profesora Mayra Rodríguez y sus padres, quienes fueron asesinados dentro de su casa el pasado 16 de febrero, ubicada en el cantón Morro Grande del municipio de Acajutla, en Sonzonate. Mayra tenía 29 años de edad y daba clases en un colegio privado de Sonzacate. Según una fuente policial, el crimen fue realizado con arma blanca. Hasta el momento, la policía no ha encontrado a las personas culpables del hecho.